Música Buenas tardes Dios les bendiga mis amigos suscriptores y todo el que escuche estos videos les agradezco mucho hoy quiero prepararles unos tacos al estilo chapín porque al estilo chapín porque a veces hacemos tacos de las tortillas que compramos en la tienda pero ahora lo vamos a hacer con la pura maseca y la vamos a preparar, para estos tacos necesitamos maseca necesitamos carne molida necesitamos papa cocida la que la vamos a machacar para revolverla con la carne y vamos a necesitar agüita para deshacer la maseca, esto es para la maseca para darle color necesitamos sal para la maseca y sal para la carne necesitamos consomé, orégano, adobo, paprika y pimienta también vamos a hacer un repollito con zanahoria para un picadito para comerlo por encima verdad, entonces para echarlo encima al taco entonces vamos, manos a la obra vamos a cocinar vamos a empezar por hacer lo que es el picado vamos a poner esto por aquí y vamos a empezar a machacar estas papas que se cocen solo con agua estas solo las cocen con agua luego las vas a machacar yo solo uso papa pero hay quienes usan la bolsita de picado la puede usar también entonces al gusto de la persona si quiere usar una bolsa de picado de verdura de verduras variadas verdad pero yo me gusta hacerlo así porque a mis hijos no les gusta tanta verdura entonces deshago la papa después la vamos a sobre ir con la carne vamos a agregar a la carne si siento que todavía le falta aquí esto vamos a partir un poquito para que me ayude entonces le hacemos presión y estamos haciendo el puré de papa para revolverlo a la carne bueno mientras estoy yo machacando esta papa voy a darle fuego a número 8 fuego alto verdad y vamos a poner la carne esta carne es carne molida de cerdo pero usted puede usar carne molida de res también el que no come carne de cerdo puede usar carne molida de res o de pavo también eso es al gusto entonces vamos a proceder aquí a echarla a la fridera para que se vaya sufriendo y vamos a echarle los condimentos una cucharada de cada especie entonces yo calculo aquí una cucharada esto es una cuchara se la vamos a echar vamos a echarle adobo de todo esto usted le echa una cucharada yo lo he hecho al gusto porque yo ya sé que yo calculo la cuchara verdad vamos a echarle paprika si usted ve usted va calculando una cuchara pimienta orégano falta uno que es el tomillo vamos a echarle tomillo también a la carne para que el tomillo le da bastante sabor si usted se da cuenta yo no le eché nada de aceite a la carne porque la carne va a soltar su propia grasa entonces no necesitamos ponerle grasa porque además de eso vamos a freír en aceite los tacos verdad entonces vamos a empezar aquí a menear esta carne también esta carne lleva un sobrecito de sazón y otro que se lo vamos a echar a la a la masita vamos a echarle media cucharada de sal bueno aquí estamos meneando para introducirle las especias cuando vemos que ya la carne se está cociendo entonces es que vamos a agregar la papa que ya la carnita esté bien cocidita aquí le estamos meneando para que agarre bien las especies estos tacos van a quedar riquísimos espero los puedan hacer cuando estaba bien pequeña me encantaba hacer estos tacos con mamá nos quedaban ricos y los vendíamos y también comíamos para hacer para la casa y hacíamos esos tacos para comer en casa muy ricos aquí seguimos meneando voy a bajarle un fuego lento a tres y mientras tanto se sigue cociendo la carne voy a empezar a picar el repollo para el picado que vamos a hacer a este picado le vamos a echar sal vinagre y orégano aquí estamos picando repollo que es el picado que voy a usar para comer los tacos solo lleva zanahoria y repollo bien picadito lo vamos a echar en este traste bueno entonces le vamos a echar la sal media cucharadita de sal quería más lleno así que le voy a tener que echar una pringuita más porque no lo llene bien este es el vinagre si bien veo es dos cucharadas limón la mitad de un limón para la mitad de un repollo si es un repollo entero entonces usted le echa un limón entero el limón es al gusto si usted le quiere echar más y orégano una cucharadita de una cucharada de orégano entonces vamos con la mano a cocer el repollo porque la mano es la que va a cocer el repollo hay algo que se me olvidaba este picado que le vamos a echar un chile jalapeño y les pido disculpas que no lo había incluido pero le voy a si usted quiere solo lo deja así el que no le gusta lo picante pero yo le voy a echar un jalapeño para que de picante lo voy a picar bien hasta que quede finito muy fuerte el chile pero queda rico mientras tanto la carne sigue cociéndose aquí que quede bien cocidita sigo picando bueno aquí volvemos vamos a a revolver lo que es la papa con la carne ya la carne ya está cocida entonces vamos a a echar el puré de papa que rico estos tacos nos van a quedar muy sabrosos espero les guste vamos a subirle el fuego ahora vamos a hacer la masa para los tacos le vamos a echar un sobre de sazón goya y agüita para deshacer así que vamos a deshacer esta masita echamos un vaso de agua y el sazón goya le da sabor y a la vez le da color a la masa vamos a necesitar un poquito mas de agua que quede bien suavecita ni muy aguada ni muy dura así que para esta cuatro tazas de maseca dos vasos de agua y ahí está aquí tenemos ya la masa lista y para hacer estos tacos lo voy a hacer de dos maneras como empanada y como taco entonces echamos la chibolita y en esta maquinita entonces aquí tenemos ya el picado que hicimos con papa se lo ponemos vamos a dejar bien entonces ya ahí ya le vamos dando vuelta y lo vamos colocando en la fibra vamos a hacer una como solo doblada nada más para que vea que se puede hacer de dos maneras sabe que me va a sobrar bastante picado y de este mismo picado voy a hacer unos chiles rellenos para en otras recetas entonces le podemos doblar también así y la llevamos a la fibra tenemos el aceite caliente a ocho así que seguimos haciendo los tacos y ya le estamos dando vuelta a unos seguimos seguimos echando tenemos que tener cuidado no quemarnos también esos tacos van a quedar riquísimos y con el picadito encima bueno mis amigos suscriptores estos son los tacos chapines hechos con masita y así se debe decorar este plato se le echa el picado que hicimos salsita de tomate y quesito parmesán pero si usted quiere lo come solo también entonces así quedaron hice también así para para variar y a comer se ha dicho gracias por ver mis videos espero les guste espero que los hagan por favor denle un me gusta y suscríbase le agradezco mucho por ver todos mis videos y gracias por suscribirse bendiciones adiós